Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Azerbaiyán 2019 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán de la temporada 2019 de Fórmula 1 Y bueno, como sabemos, como siempre ha sido, se va a correr en el circuito callejero de Baku, la capital de este país Y bueno, también va a estar presente la Fórmula 2 y bueno, yo espero por parte de Ferrari una muy buena carrera Espero que Ferrari esta vez sí pueda ganar por primera vez en este año porque hasta ahora solamente Mercedes ha ganado las tres últimas carreras Y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao